No he hecho más nada en mi vida que la actividad docente. Tengo 30 años de laburar en el Colegio de Hermano. Y una persona que acaba de llegar, la profesora Letizia Paddy de Helder, me acusa de actos que rilen contra la moral. Cuando esta misma señora fue que le diera criminalmente por esta organización, la Asociación de Presos de la República de Panamá, por corrupción de menores, ya que en una actividad social que se realizó en el Colegio de Hermano en el año 2011, emborracharon a los menores, emborracharon a los niños, dándoles cerveza. Esta señora, que emborrachó a los niños, que están bajo su responsabilidad y tutela, hay un informe de novedad de la Policía de Menores, donde firman dos agentes de la Policía de Menores, que precisamente llegaron al lugar y tuvieron que llamar al corregidor para que secuestrara, para que les quitara la cerveza a los menores de edad y a todas las mayores de edad que estaban allí, dándole cerveza a los estudiantes y emborrachándolos. Esta misma señora es la que hoy solicita mi restitución por actos que rigen con la moralidad. Compañeros y compañeras, este es el inicio de una batalla y una lucha que no sabemos, que sabemos cómo inicia hoy, con 40 personas, 30 y tantos, pero ella no sabe y no tiene idea, porque nunca lo he pensado así, ya que desde que llegó ahí se convirtió en la pesadilla de la dictadura fantástica, en el Ministerio de Educación. Nunca hemos recibido tanta persecución ni siquiera de los militares en su momento como la persecución de la señora dictadora Lucinda Molinar que ahora se esconde detrás de un nombre artístico que ella llama Lucy. Y así, y hace poco en la escuela Cerro Pelado los educadores y los estudiantes igualmente que los padres de familia y nuestra educación de la Unión Campesina Panamá y la Unión Campesina tuvimos que salir dos veces a la carretera interamericana hacer cierre por varias horas porque los servicios de la escuela secundaria no servían. ¡Viva el pasado de la Unión Campesina! ¡Un educador luchando! ¡Vamos a poder ser un solo educador mañana a las 6 de la tarde! Aquí en el mismo lugar agradecemos la presencia de la unidad de la policía ¡Viva!